amigos estábamos lavando pescado ahorita aquí al oriel río y un compañero que estaba lavando aquí le acaba de dar un tremendo susto una serpiente de estos ríos que se llama cantil no sé cuántos de ustedes lo conocen es muy venenoso vean eso eso es un cantil una serpiente de agua es muy venenoso y al sentido el pescado que estaba limpiando el compañero aquí aquí lo miro grande en el teléfono pero si no es tan grande pero se me puede tirar va viejo sintió que ya lo picaba dice terrible cantil ahí está grande está muy grande está grande sinceramente está grande él estaba hueliendo la tripa y pues ya picaba uno de los compañeros